Llegó, llegó nuestro transporte Ya se va tu viaje Por fin llegó nuestro tren El tren de Harry Potter Se llama Cansada va Más de una hora parado para agarrar el tren Ya llegamos Ya nos vamos a subir No es que no es 4K 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 Este es todo el día de hora, la vista que nos subimos al tren de Harry Potter, ¡hasta luego!